Pequeños comerciantes entrevistados por Quiero TV aseguran que las modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, que establecen no tener exhibidos los cigarrillos, no representará una baja en sus ventas. Pues sí se vende, pero prácticamente aunque no esté exhibido, quienes vienen por cigarro pues ya lo piden su cajetilla, aunque no esté exhibido. No, no afecta, ya la gente que fuma lo busca. Advierten que estas medidas no inhibirán el consumo de tabaco, pues aseguran los fumadores saben dónde adquirir los productos de tabaco y tienen sus marcas predilectas. No, no creo que afecte, la gente de todos modos lo consume. Yo no lo tengo a la vista y de todos modos vienen, pues ya saben lo que uno vende. La gente ya sabe sus marcas que fuman, pues llegan y preguntan, dame tal cigarro y lo va a consumir. Por lo tanto, en algunos negocios los cigarros continúan a la vista y el consumo de productos de tabaco sigue siendo el mismo en las llamadas tienditas. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias.